y estuvo un poco complicado profe, a veces se ha pensado mucho los problemas ¿así? ¿han hecho todos los han intentado hacer todos los ejercicios? profe, yo no pude hacer nada esta semana con el laburo nuevo y tuve un viaje el fin de semana la verdad estuve muy alejado de todo pero esta semana me pongo al día con todo así que voy a aprovechar Furia esta semana para hacer el de la semana pasada y el de ahora genial genial si, van a necesitar tener los conocimientos esos que vimos en la clase pasada para poder arrancar con el práctico nuevo con el práctico de hoy el tema de hoy es muy lindo no digo que los otros no lo sean pero este es como que nos ayuda a entender un montón la utilidad que le podemos dar al código de programación y sobre todo a esto que nos brinda Python la versatilidad que tiene como el dinamismo también para poder realizar diferentes tipos de tareas de trabajos somos 10 15 14 14 14 en total ¿cómo estás Belisario? ¿todo bien? hola profe ¿cómo está? bien todo bien me alegra ¿cómo estás Nicolás? hola profe buenas tardes bueno ¿les parece si hacemos un repaso? yo tengo ahí tengo ahí algunos ejercicios hechos vamos a verlo ahí pueden ver bien ¿todo bien o les queda chiquito? está bien profe bueno a ver a correr esto un poco bueno el ejercicio 1 era bastante sencillo decía que calculemos que hagamos una función que nos nos haga la operación de calcular la raíz cúbica ¿sí? y como bueno no podemos no podemos hacerlo con 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 esos operadores que con los que podemos usar en matemática aún así lo podemos escribir de esta manera por ejemplo nosotros sabemos que con el con dos ateriscos estamos escribiendo la potencia ¿sí? entonces defino mi función yo la llame raíz cúbica le tenía que pasar como parámetro un número al cual se le calcula la raíz cúbica y luego fíjense que directamente en el retorno en su argumento yo escribo la operación la variable que se ingresó elevada a la un tercio que es lo mismo que elevada que calcular la raíz cúbica ¿sí? la raíz cuadrada de un número es igual a elevar ese número a la un medio y bueno lo mismo ocurre acá bueno después fíjense que después es que yo llamo a la función aquí raíz cúbica le paso el argumento el 8 y recién lo imprimo ejercicio 2 algo parecido también calcular el área del círculo ese no no estaba bueno es lo mismo prácticamente y ahí se les daba el valor de pi que o lo podían importar al valor de pi usando ese módulo esa librería o lo podrían escribir de esta manera como un valor aproximado ¿sí? era cuestión de tener en cuenta la fórmula nada más y acá fíjense a diferencia del ejercicio anterior yo guardo esa operación en una variable y recién retorno el valor pero esa variable que se grabó ¿sí? esa variable que se usó de nuevo le pido al usuario que ingrese aquí un número bueno es la primera vez que lo hago ingrese el radio en centímetros fíjense que yo le aclaro porque lo calculo en centímetros y luego lo convierto a flotante y ahí es como que le paso como argumento de la función área del círculo bueno el ejercicio 3 es algo que ustedes ya lo han hecho solamente era meterlo dentro de una función yo le di fíjense esa cabecera ese nombre y le pasé como parámetro una variable llamada f es lo que pido esto quiero que presten atención por si ahí tuvieron algunos inconvenientes fíjense que donde la llamo bueno acá fíjense que yo tengo aquí como parámetro la letra f y es ese parámetro esa variable la que yo voy a usar dentro del cuerpo de la función ven aquí aplicándola a la fórmula pero noten que al momento a ver para que se vea un poquito más noten que esa es la función ¿no? ahí termina todo aquí yo pido un valor al usuario que ingrese lo convierta a flotante que es los grados en Fahrenheit para convertirlos a Celsius y noten que cuando yo llamo a la función acá le paso como argumento una variable que es diferente a la que yo usé en la función ¿lo ven a eso? eso quiere decir que no importa el nombre que yo le dé a este a este parámetro porque yo le voy a pasar una un argumento que puede tener cualquier otro nombre puedo haber usado también la letra f sin ningún problema o puedo usar otro otro nombre de variable y pasárselo es lo que hice ahí ¿Puede repetir eso? sí aquí fíjense que esta es la función ¿no? aquí yo la defino le pongo ese nombre y le paso como parámetro como parámetro el la letra f que va a tener o sea la variable f es su parámetro entonces en la función cuando yo voy a definir la función y a escribirla a escribir el cuerpo yo uso esa variable dentro del cuerpo ¿sí? es la que yo definí como parámetro por eso es que la uso aquí dentro del cuerpo entonces yo creo una variable llamada celsius en la cual voy a guardar la operación esta f o sea el número que va a ingresar el usuario menos 32 por 5 novenos eso se va a guardar en celsius y por eso retorno después celsius ¿lo ven? pero el valor que la variable que yo uso aquí es ese parámetro que yo definí como parámetro entre los paréntesis de la función ahora ya una vez que creé mi función cuando voy a llamarla aquí le pido al usuario que ingrese ese valor en un grado fahrenheit lo guardo en esa variable que la llamé así fahrenheit la llamé así porque quise nada más ¿de acuerdo? y fíjense que cuando aquí es donde yo hago el llamado a la función ven que tiene el mismo nombre que la función conversor guión bajo f a c y como argumento le paso una variable que yo llamé fahrenheit y esa variable guarda lo que ingresó el usuario en la línea 21 lo ven entonces esta esta variable fahrenheit va a ocupar el lugar de f ¿sí? ocupa el lugar de f y se reemplacen todos los lugares donde donde se usa la variable f dentro del cuerpo de la función ¿de acuerdo? es decir yo aquí le podría haber dado tranquilamente una variable llamada x x ven y va a ocupar directamente el lugar del parámetro que yo definí en la función ¿sí? profe y en o sea en la función que definimos nosotros podría entonces no poner no podríamos poner f y o sea no utilizaríamos f y lo mismo serviría cuando nosotros llamamos la a la función no sé si me expliqué bien no vos tu variable la variable que vos usaste aquí en la función la tenés que o sea lo que vos pasaste como parámetro aquí cuando creaste la función es esa esa variable o esas variables porque puedes pasar más de un parámetro son las que tenés que usar acá ¿entendés? eso es todo o sea vos usas esos parámetros aquí en tu función con el nombre sobre todo es el tema más que nada por el nombre ¿sí? vos lo usas ahí luego cuando vas a llamar a la función o o haces le puedes dar el mismo nombre de la variable esa que pusiste como parámetro o le das otro nombre cualquiera aquí yo le di x por ejemplo ¿sí? entonces en x yo guardé los grados en Fahrenheit que ingresó el usuario lo guardo en la variable x y después fíjate que yo lo paso como argumento a la función la llamo a la función y le paso como argumento esta variable que guarda los grados en Fahrenheit cuando se llama la función mi variable que en este caso es x ocupa el lugar de f y es usada aquí y en todo lugar donde aparezca ¿sí? es una algo para para que lo tengan en cuenta porque por ahí puede pasar de que nos confundimos de que aquí usamos una variable y y la que usamos acá la reemplazamos aquí por ejemplo aquí ven en vez de hacer f menos 32 muchas veces paso de que hicieron así x menos 32 ¿por qué? porque es la variable que estoy ingresando y no ¿quién conoce como argumento mi función a la letra f a x no la conoce ¿se entiende? sí profe sí lo entendí bueno el ejercicio 4 bueno ese ya lo habíamos hecho en en ah lo discutimos ahí en el en el grupo de whatsapp yo no no lo había hecho pero es es básicamente habíamos dicho de dividirlo a la mitad y cuando ya teníamos nuestra lista perdón nuestro sí nuestra cadena dividida a la mitad comparamos si si era un no al principio teníamos que ver si era un número par ¿no? para ver si se puede dividir en partes iguales o sea dividirlo a la mitad con números enteros si era un un número par el el tamaño de esa de esa cadena entonces se podía podía hacer una repetición de una de una cadena ¿se entiende hasta acá? por ejemplo yo ¿quieres decir algo Laura? no no era responderte a si entendíamos ah ok ¿lo hiciste este ejercicio? que me estaba me habías preguntado no sé si me quedó que a media quedó la idea en realidad porque como te decía no sé si leíste el comentario sí 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 a ver las listas y agregar y bueno medio que se me complica todavía claro claro pero el concepto de cómo encargarlo sí lo entiendo digamos a eso sí lo entiendo claro porque fíjense que el ejercicio es lo que hablábamos ahí en en el grupo a ver acá fíjense que en el ejercicio dice diseño una función llamada es repetición que reciba una cadena y nos diga si la cadena está formada mediante la concatenación de una cadena consigo misma sí por ejemplo es repetición y se le pasa como parámetro o como argumento perdón esta cadena ab ab devolverá true o sea que es cierto de que es una repetición de sí misma pues la cadena ab ab está formada con la cadena ab repetida y ahí está el detalle este que yo les mencionaba por contra o sea en caso contrario es repetición y se pasa este argumento ab 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 o sea ab repetido tres veces ¿se entiende? y dice que devuelva que tiene que devolver falso por eso y fíjense que esto si es una es una cadena que se repite dos veces ¿sí? o sea la la cadena esta es esta ab se repite una vez y se repite dos veces ahora el ejercicio por lo que dice acá el inciso dice de que tiene que ser solo una repetición digo esto porque pone este caso contrario que cuando se repite dos veces entonces devuelve falso en cambio aquí se repite solo una vez ab por eso es que devuelve true ahora esto está como limitado el ejercicio yo sé que ustedes han pensado en esto de bueno si son si son más repeticiones tiene que devolver verdadero pero justamente por la limitación nuestra hasta este momento en cuanto al curso no nos no nos permitía como pensar mucho más allá justamente hoy es el es el tema uno de los temas más más copados más lindos para tratar con listas con diccionarios y demás pero este ejercicio decía que solamente tenía que ser repetición de una cadena una repetición por lo que muestran los ejemplos por eso es lo que les digo fíjense vamos acá ahora entonces profe yo lo hice ahí lo envío por chat no sé si lo puede pasar y lo lo puede demostrar si lo hice bien a ver si no mostrame en el compartí pantalla te animás si no hay drama ok ya dejo de compartir me explica cómo hacía acá ya ahí está ahora fíjate si podés no sé si lo están viendo profe si 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 lo estamos viendo a ver explicarnos cómo hiciste no te escucha no no te estamos escuchando se me escucha ahora sí bueno profe acá bueno acá llamé definí la función y donde iba la variable llamé el string de la cadena y bueno comencé con un ciclo for donde puse cada dígito de la cadena y bueno ahí lo fui lo fui sumando y acá me daba el número de cada de cada cadena y después lo fui hice la lista acá que del de bueno de cero hasta la mitad y después el otro también de la otra mitad y después acá los comparé y me dio con retorno la comparación del número de la lista uno y del dos digamos yo dividí la cadena en dos y eso fue lo que hice acá y después si me daba verdadero como este era como era un booleano profe puede ser si bueno este era una función un valor booleano entonces me iba a dar si era si cumplía la igualdad me iba a dar true y si no era así me daba falso y me daba como y si lo si lo probé y creo que si está bien funcionando bien bueno bueno ya ya lo vamos a ver un ratito dale no no te pregunto más no te pregunto más porque ya no sé cómo explicarlo no y ya ahí usaste lista entonces como que no quiero todavía que hablar de eso claro porque yo me puse a investigar y no lo podía hacer bien y bueno ya cuando vi un par de videos aparte como le pedí ayuda a otro profe ya como que me explicó mejor y pude haber pude resolverlo claro claro diciéndo diciéndo pasado cuatro días y diciéndo pude resolverlo bueno bueno está bien claro yo la idea la idea principal era esto de que más que nada podamos partir a la mitad de la palabra y de ahí compararla simplemente sin hacer como sin usar esas herramientas que todavía no las vimos como las listas por eso yo les decía por ejemplo esta función este método len si lo que me permite a mí es conocer el tamaño de mi lista de mi tupla de mi cadena ese método me devuelve la cantidad de elementos que tiene la variable que ponga entre sus paréntesis que en este caso es esta cadena programación ¿están viendo el Visual Studio Code? si bueno entonces lo que hago es eso bueno estos son carteles nada más hasta ahí entonces creo esta esta variable que guarde esa palabra pregunto por el tamaño lo guardo aquí y digo si tamaño dividido dos vamos a hacerlo así para descartar primero es distinto de cero quiere decir que no es un número par entonces ahí podemos ya descartar de que no se trataba de de una concatenación bueno todo esto dentro de una función ¿no? claro entonces esta letra A va a ser mi argumento mi parámetro mi argumento ven ahí la llamo como A que en realidad la voy a usar después y acá la puedo llamar X ¿sí? bueno esto tiene que estar acá ahí entonces si es repetición si el tamaño de mi cadena es distinto de el módulo es distinto de cero no es par entonces yo puedo retornar directamente false ¿verdad? que es falso que no es una repetición consigo misma bueno y si no podría decir acá bueno si no ¿qué puedo decir? hay guardar la mitad tomar la mitad de sí dividirlo y tomar la mitad de esta palabra guardarla en una en una variable y la otra mitad guardarla en otra variable ¿se entiende hasta ahí? ¿cuál es la idea? sí se entiende bueno yo estoy tratando de de pensar en como en otra forma sin hacerlo con listas ¿cómo puede ser? bueno bueno sí puedo ya 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 sé cómo puede ser puedo recorrer con un for ¿se acuerdan que por lo menos eso lo mencionamos de que a una a una cadena la podríamos recorrer como si fuera una lista donde podíamos tomar cada uno de sus de 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 los caracteres como un elemento de esa lista ¿se acuerdan? que hicimos para no sé para variable en a que lo imprima y me imprime la p luego la r luego la o abajo luego la g abajo luego la r y así bueno puedo hacer algo parecido si no voy a hacer for para una variable var en a si en en a y tengo que hacer que vaya hasta la mitad porque ven hasta ahí hasta ahí es con este for yo voy a recorrer la palabra esta programación pero la voy a recorrer a todas sería tamaño dividido dos más uno no tamaño dividido dos más uno claro no más uno sería el otro el tema es que ya lo tendría que poner como como subíndice de una de esa cadena ¿se entiende? bueno no importa lo dejemos ahora porque lo vamos a resolver con el tema con el tema que ahora nos toca ¿sí? saben por qué les digo ¿no? una pregunta si se podría pensar utilizar el break para saber el for que recorra hasta la mitad digamos usando el tamaño poner un condicionante un if dentro del for pero no sé si funciona la pregunta es ponemos por ejemplo vamos a utilizar un contador que con parte que vaya aumentando hasta que llegue a tamaño sobre dos y ahí con cierta no sé si se puede sí sí o podrías cambiar como el estado de una variable que te regularía el condicional ese ya como que se te cortaba un poco pero sí entiendo lo que me decís y sí bueno podemos hacer algo así como un contador bueno yo bueno hasta ahí iría con puede ser con claro porque aquí recorrería los elementos y si no recorrería el tamaño o sea que ya directamente hacer que vaya desde uno hasta la mitad y de ahí como como hacer un bueno hacer dentro de ese el contador lo dejemos aquí ya lo lo vemos a este sí ese está pendiente porque es mejor resolverlo con en realidad no sería un guay porque si a vos no te coincide tienes que salir sí o sí digamos sí sí lo podemos hacer de las dos maneras pasa que vos tendrías que recorrer sí o sí todo toda la palabra si también si a vos no te coinciden dos letras tienes que salir sí o sí y es falso ¿entendés? no tienes que recorrer hasta el final no no pero es que esto este for me va a servir a mí para recorrer directamente hasta la mitad o sea lo que yo quiero es recorrer hasta la mitad y ahí cortar y tomar todos esos elementos guardarlos en una variable y luego al resto también guardarlo dentro de otra variable y luego compararlos ¿entendés? como no era tan ya pensé que ibas a ir comparando ah no 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 como dos por deón claro claro no 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 nada bien sí lo dejemos a ese ya lo vemos bueno ejercicio 5 dice bueno ese es el de los números perfectos ¿lo hicieron todos a este ejercicio? sí 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 ya puedo hacer bueno ¿alguien tiene alguna duda? tienen no 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 es no está mal que pregunten era un poquito complicado este este ejercicio bueno fíjense lo que yo hago aquí es bueno esto como ustedes saben me hace saltar una línea luego imprimo este cartel función de números primos y aquí defino mi función ¿sí? digo def es guión bajo perfecto le paso como parámetro la variable x fíjense que necesito inicializar ese acumulador que voy a usar después y noten dónde dónde es que lo defino dónde es que lo creo ¿sí? entonces inicializo ac en 0 y comienzo con un bucle for para y en el rango que va de 1 hasta x que no lo toma ¿sí? ¿quién es este x? el valor que ingresa el usuario ¿sí? que yo después se lo voy a pedir para y que recorre ese rango de forma secuencial de 1 hasta x para cada uno de esos elementos digo si x que es el número que ingresó el usuario dividido y tiene como resto 0 ¿se acuerdan qué quería decir eso? es divisible claro que x es divisible o es es divisor de que y es divisor de x no quiere decir que es par porque si es par tiene que estar dividido por 2 y que el módulo de 0 acá quiere decir que si x al dividirlo por y da como resto 0 eso quiere decir que y o sea ese y que está recorriendo el rango es un divisor de x del número que ingresó el usuario ¿de acuerdo? bueno si ocurre eso de que y es un divisor de x entonces lo voy guardando lo voy acumulando más que guardar si se trata de eso de ir acumulando ¿por qué? porque la definición de números perfectos decía que que la si la suma de todos sus divisores excluyendo al mismo número daba como resultado ese número entonces se trataba de un número perfecto ¿sí? por eso es que lo vamos sumando a esos números no hacemos un contador sino que hacemos un acumulador por eso es que en ac fíjense esto es lo mismo que esto yo lo puse ahí como comentario ac va a guardar la variable la variable ac guarda ac más i ¿quién era ac? cero en el primer el primer valor que toma ac es cero entonces cero más i se guarda en ac ¿de acuerdo? eso es lo que hago acá con esta instrucción yo voy acumulando ¿qué números? todos los divisores de x todos los y que están en este rango ¿sí? los guardo y los voy acumulando acá ¿de acuerdo? bueno eso es lo que hago entonces cada vez que vaya recorriendo cada vez que vaya haciendo esa iteración aquí el programa fíjense que en el for recuerden que no es que continúa la línea siguiente sino que vuelve a la cabecera del bucle y a preguntar y a seguir recorriendo entonces el primer número fue el 1 luego sigue el 2 pregunta si es divisible si si es divisor perdón si es así lo guarda lo acumula aquí en ac entonces ac toma un nuevo valor y vuelve a preguntar y así ¿sí? esto lo hace hasta llegar a x menos 1 ¿sí? o sea que a x no lo toma ¿se entiende hasta acá? quiero quiero que me digan todos si se entiende si no no podemos seguir avanzando porque es importante esto si se entiende yo entiendo si se entiende si se entiende santiago pablo se entiende profe si profe se entiende jorge se entiende se entiende bien césar ¿cómo vas? bueno a ver bueno entonces se hace ese acumulador se va acumulando se va acumulando hasta llegar a ese número que no lo tome y fíjense cómo es que esto en el caso este de que no tome el último número no sirve en este ejercicio porque tiene que excluir el número que ingrese el usuario ¿se acuerda? por ejemplo en lo que decía el inciso el 28 es un número perfecto o sea que este rango va desde el 1 hasta el 27 que lo incluye el 28 no ¿de acuerdo? entonces recorre este for recorre desde el 1 hasta el 27 inclusive y pregunta por cada uno de esos números si son divisibles de 28 y a cada uno de esos de los que cumplen con ser divisibles de divisores de X los va acumulando aquí listo una vez que hace todo eso llega hasta el límite hasta 28 exclusivo ya guardó todos los 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 divisibles los divisores de X aquí en AC se acumularon todos se sumaron por eso es que después de ese for yo hago estas estas condiciones si AC es igual al número que ingresó el usuario retorno verdadero o sea el número es perfecto si no retorno falso ¿de acuerdo? ¿se entiende hasta ahí? luego fíjense que es y esto es más prolijo por ahí vi algunos que ponían aquí llamaban o pedían al usuario y lo ponían acá en el parámetro y por ahí queda un poco un poco confuso quizás como más mucho mucho lío por eso se les recomienda hacerlo aparte en en líneas más abajo pedirle al usuario que ingrese ese dato en este caso yo le pido el número lo ingresa y llamo a la función aquí es perfecto le paso como argumento el número que ingresó el usuario lo guardo en la variable esta que llame perfecto y luego imprimo esa variable y ahí me va a decir si el número que se ingresa es perfecto o no el ejercicio 6 habla bueno nos pedía acerca de una lista de números perfectos y es es lo mismo solamente que ya tengo que hacerlo para un rango de números fíjense que esto esto es lo que hicimos hace un rato lo ven acá está bueno en este caso lo imprimí en vez de retornar lo ven para ir en el rango que va de 1 hasta el número profe disculpe lo único que tenía que hacer ahí era colocar el for para el rango del número que había ingresado y el resto ya va haciendo solo claro solo que bueno ese detallito miren acá se define perfecto y hay un for el primer for es el que recorre todo ese rango que ingresa el usuario ¿sí? por ejemplo yo después le pido ingrese el número final de la lista o sea esa lista el número final de esa lista de números perfectos que va a partir desde el 1 hasta el número que ingrese el usuario ¿sí? entonces este for va a recorrer esa lista que ingrese el usuario ¿sí? todos esos números noten esto por ahí también es un error frecuente donde donde inicializo el acumulador no lo pongo fuera del primer for ¿por qué? porque yo necesito que para cada número que recorre el primer for esa lista de todos los números perfectos que quiero conocer para cada uno voy a inicializar un acumulador en cero ¿sí? ahora después de eso hago esto lo que hicimos hace un rato pero fíjense para cada i en el rango que va de 1 hasta ese número ¿cuál número? bueno este el que va recorriendo el primer for a ver ¿dónde está? acá quiero mostrarles esto un ratito y ya continuamos miren aquí por ejemplo para cada x en este en este rango fíjense que es el rango es el primer rango para cada uno para cada uno de estos se hace lo siguiente en este caso por ejemplo x toma el valor 1 entonces para 1 voy a decir bueno de 1 hasta 1 fíjense que esa x pasa a ocupar el lugar del último elemento del segundo for del segundo rango ¿se entiende? sí sí bien entonces esa 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 x que va tomando cada uno de los valores del primer for hasta llegar al n más 1 porque me interesa también el último número va a determinar mi último el último número el último elemento del rango del segundo for sí entonces para cada x voy a hacer voy a recorrer este este for este rango hasta ese elemento x ahora sí volvemos entonces para cada para cada número en el rango este voy a inicializar el acumulador en cero y voy a decir para i que va desde el 1 hasta ese número por ejemplo supongamos que ya va en el 5 ¿no? va en el 5 entonces número toma el número 5 y acá digo para i en el rango de 1 al 5 voy a hacer esto si 5 dividido i que recorre ese rango de 1 al 5 es divisor si i es divisor de ese número de 5 entonces lo guardo i toma 1 luego i toma 2 si 2 es divisor de número o sea se cumple este if se acumula y así hasta alcanzar ese número el número 5 ¿de acuerdo? se repite hasta alcanzar este número y luego no continúa con la siguiente línea sino que vuelve luego al primer for para continuar con el otro elemento no este for lo sigue haciendo y si cumple con el segundo if con este if si con este if entonces imprime ese número ¿cuál es la condición? de que ac sea igual al número que se ingresa al número que toma acá ¿sí? a ese número recién vuelve al for al primer for para continuar con el el siguiente número ¿ustedes lo han corrido ese programa? ¿cuántos números encontraron que son perfectos? yo lo que hice fue llamar la función anterior del ejercicio anterior genial y lo va ingresando y pregunta si es verdadero pertenece a la lista de números perfectos y si no no lo pone directamente ah ya 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 no sé si se entiende sí pero igual lo tuviste que poner en un for dentro de un for o no claro pero dentro del for pregunto si el número que estoy tomando es perfecto si es sí lo agrego y si no paso al número siguiente bien sí 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 está bien bueno yo ya supongo que se entendió bien ese porque no me dice nada y este también estaba no estaba tan complejo este si lo han hecho verdad el de los días bisiestos años bisiestos perdón sí sí se puede hacer bueno si ninguno tiene dudas fíjense que son simples condiciones que se dan y era más que nada leyendo el ejercicio no nos podíamos dar cuenta bueno perdón una pregunta sí 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 el doble condicional con el land por ahí estaba confuso el enunciado había que leerlo varias veces para entender lo que pedía el ejercicio eso sí sí entonces a veces había una parte que pedía como una triple condición para el caso que sean divisibles por 4 por 100 y por 400 entonces en ese caso lo que hice fue poner un if con doble and digamos con tres condicionales en una sola línea y me dio digamos al menos salió claro sí 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 y pasa que esas esas condiciones como que ya la la podemos poner o como entender de que si cumplen con una condición ya me deshago de eso y evalúo otras cosas aquí por ejemplo si si el año era no era divisible por 4 directamente no era bisiesto por eso devolvía guardé aquí en 300 en días los 365 si no si era divisible por 4 bueno ahí ahí es donde entraban otras condiciones sí ahí es donde se pueden dar ciertas otras otras cosas como esto si el año no era divisible por 100 entonces directamente el enunciado decía de que se trataba de un año bisiesto por ser fíjate que si se ejecuta esta partecita del código sí o sí se tiene que cumplir esto el condicional que está inmediatamente afuera que el año sea divisible por 4 o sea para que el programa entre aquí se tiene que cumplir este if o este el if ¿ves? y ahí es como vos ya vas comprobando condiciones y no hace falta que que por ahí en una sola línea pongas todas todas tus condiciones y bueno eso si se entiende bueno el ejercicio 8 también era parecido a los demás solo que teníamos 3 parámetros de entrada bueno a este creo que alguno tenía alguna duda sobre esto quizá este era un poco más matemático pero solo eso tenían que despejar X y poder encontrar como las posibles soluciones si mal no recuerdo pero bueno fíjense que la idea era también de aprender a condicionar nuestros nuestras operaciones porque nosotros podríamos despejar y decir bueno el valor de X va a ser menos B sobre A si yo despejo de esta ecuación la X pero noten que si que si A es igual a 0 eso se convierte en una indeterminación ¿si? en matemática eso es fatal no podemos dividir por 0 nada por eso es que teníamos que condicionar y aquí por eso condicioné si A es distinto de 0 entonces que retorne esa operación menos B dividido A y si no es si no es 0 o perdón si es igual a 0 que cae acá entonces digo si B era igual a 0 fíjense si A es igual a 0 y B es igual a 0 entonces retornaba non que es lo que el ejercicio me decía y si no también o sea si B era distinto de era distinto de 0 retornaba non bueno y el último ejercicio que yo hice para mostrarles es este alguien lo pudo hacer al del número aleatorio bueno no tengo genial yo puse ahí bueno debe ser lo mismo yo lo único que puse en vez de poner front random import random yo puse import random y de ahí trabajé con el random así ah bien si 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 bueno aquí teníamos que importar esta herramienta para aprender a usarla y poder usarla por eso digo de random importo este método random y digo creo la función que yo llamé aleatorio es una fíjense que es una función sin parámetros por eso no tiene nada entre sus paréntesis y voy a retornar directamente random por 10 y luego lo trunco lo convierto a entero para que no me muestre nada de lo de lo decimal y si yo voy a correr este programa me dio el valor cero lo vuelvo a correr me da cero de nuevo como puedo creer que haya tanta coincidencia 6 6 wow cero ocho cinco bueno era para que puedan ver esto la función que cumple el random me devuelve un valor aleatorio entre cero y uno y el ejercicio decía que lo teníamos que mostrar entre cero y diez si o entre uno y diez si mal no recuerdo pero bueno era eso como multiplicarlo por diez y ya ya lo tenía tenía la parte entera bueno ahora sí a mí me gustaría que podamos ver un poquito la teoría pero más que nada ver la parte del código así vemos los ejemplos profe si consulta si si del práctico este anterior ese que estaba explicando entonces por ahí digo realmente yo sé digamos obviamente lista esas cosas porque en simplicidad no lo podía encontrar no sé de cómo lo toma usted si es válido no el práctico ese que que se realice pero usando terminología no vistas claro bueno esa es la idea como como de poder usar las herramientas que vamos obteniendo en el transcurso del de bueno valga la redundancia de este curso no de la teoría que vamos viendo y eso porque es como que vamos vamos teniendo esos o retomando esos conceptos que en alguna vez vieron los que ya hicieron algo de programación para dejarlos sólidos y poder también saber cuándo bueno cuándo usar eso lo podemos hacer de manera más sencilla o quizás un poco más elaborada pero ya pensamos en la manera en que lo podemos hacer sin las herramientas con las que contaríamos con mayor conocimiento por decirlo así pero la idea es esa como que puedan ir resolviendo los prácticos con el contenido que que nosotros le vamos dando ¿sí? exacto exacto sí el tema el tema particular como yo dije en las otras clases anteriores muchas veces me complico y yo en la simplicidad no puedo sacar la simplicidad siempre tengo que buscar algo más complicado y yo estos ejercicios por ejemplo alguna vez me quedo como hasta 3 o 4 de la mañana para tratar de resolverlo y está bueno está bueno porque te lleva tiempo toma toma su tiempo resolverlo porque nos hace pensar bueno lo que como les había dicho el tema de hoy es las tuplas las listas y los diccionarios ¿sí? creo que no estoy en cuenta que no está silenciado pero sí bueno les decía que estos son colecciones ¿sí? son son tipos más complejos tipos de datos más complejos además de los tipos que nosotros ya hemos visto están estos que vamos a ver en esta clase y para adelante son son aquellos que admiten una colección de datos y son estos los que mencionamos las tuplas las listas y los diccionarios ¿se acuerdan que nosotros los habíamos definido como a una variable como una cajita que almacena cosas que almacena información estos tres tipos pueden almacenar colecciones de datos de diversos tipos y se diferencian entre ellos por su sintaxis o sea por cómo están escritos por cómo se definen y por la forma en la cual los datos se pueden manipular ¿qué quiere decir esto? que en una lista o en una tupla o en un diccionario yo puedo guardar no solamente variables de tipo entero variables de tipo flotante variables de tipo booleanos y entre otros no sino que puedo guardar en una lista tupla o diccionario puedo guardar entero flotante puedo guardar otras listas puedo guardar una tupla puedo guardar un string o sea tiene esa ese dinamismo estas estas herramientas sobre todo las listas por eso es que vamos a a verla en primer lugar la lista es un tipo de colección ordenada fíjense eso porque es un dato interesante es equivalente a lo que en otros lenguajes se conoce como los arreglos como los array o los vectores y a la vez con una diferencia muy importante que ya lo vamos a ver las listas pueden contener cualquier tipo de datos números cadenas booleanos y también listas o sea listas dentro de otras listas para crear una lista es tan sencillo como indicar entre corchetes y separados por comas los valores que queremos incluir en la lista por ejemplo fíjense que yo aquí llamo a una variable le digo mi guión bajo lista y en ella voy a guardar esta lista fíjense que pongo entre corchetes y separo los elementos con comas entonces el primer elemento es el 22 el segundo true el tercero es una cadena un string y el cuarto elemento es una lista fíjense de dos elementos ¿cómo hago para acceder a una lista? lo vamos a hacer rápido a esto porque quiero sobre todo que lo vean en acción se escribe el nombre de la lista e indicando el índice del elemento entre corchetes ten en cuenta sin embargo que el índice del primer elemento de la lista es cero y no uno ¿sí? o sea fíjense que yo tengo aquí de nuevo una variable llamada mi lista donde guardo esta lista de dos elementos 11 y falso entonces creo una variable llamada mi bar y digo que guarde mi guión bajo lista con el subíndice cero entonces si yo voy a imprimir mi guión bajo bar me va a devolver el número 11 porque el número 11 tiene como subíndice el cero y falso el subíndice uno también también se puede acceder de forma inversa es decir si yo ingreso el menos uno fíjense quiero imprimir mi guión bajo lista y entre corchetes el menos uno me va a devolver el último elemento de la lista ¿sí? y lo mismo si ingreso el menos dos como subíndice me devuelve el penúltimo en este caso otro dato al string este y así o sea se puede ingresar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda ¿sí? de acuerdo a los subíndices bueno también se puede acceder a una lista que está dentro de otra fíjense que aquí tengo esta mi lista que tiene dos elementos un string que dice una lista y luego como segundo elemento una lista con dos elementos también uno y dos los números entonces si yo quiero ingresar a esa lista como que está como segundo el elemento de esta lista digo mi guión bajo lista uno porque es el tiene como subíndice el uno este es el cero este es el uno todo esto es un elemento de esta lista y a la par paso el el subíndice entre corchetes del elemento de de esa lista que está dentro de la otra ¿de acuerdo? ¿se entiende hasta acá? exacto eso sería las posiciones directamente exactamente yo voy a ingresar a las posiciones de los elementos y fíjense que cuando ingreso los índices o los subíndices me devuelve el elemento ya vamos a ver una función un método perdón que me permite a mí ingresar el índice y me devuelve perdón ingresar el elemento y me devuelve el subíndice bueno esto de slicing tiene que ver con con ese rebanado particionado que 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 es lo que que me permite poder ahí y ahí viene ven estos conceptos de de tomar una porción de la lista o tomar ciertos elementos de mi lista ¿sí? fíjense yo tengo aquí mi lista mi guión bajo lista con todos estos elementos 4 99 true una lista y esta lista de 1 o 2 entonces fíjense que yo dentro de mi variable quiero guardar los elementos fíjense guardo los elementos de mi lista que van desde el subíndice 0 hasta el subíndice 2 noten noten que este numerito el número de la derecha es exclusivo o sea que no lo toma como pasa en el rango acá también no se toma el número sino que es 2 menos 1 o sea llega hasta el anterior a este que está aquí por eso es que toma el 0 que si lo toma inclusive el 0 el 1 y el 2 no lo toma ¿sí? o sea toma desde el 0 hasta el 1 inclusive y cuando yo voy a imprimir mi variable mi var me devuelve una lista pero con esos elementos que yo tomé 99 y true ¿sí? yo tomé una porción de mi lista ¿de acuerdo? eso lo puedo hacer incluso con una lista más grande acá puedo poner si hubiera puesto el 3 me toma 0 1 y 2 o sea que mi var iba a guardar una lista con 99 true y el string una lista y así ahora si nosotros escribimos 3 números fíjense en que tienen que tener este orden de inicio el fin y el otro el último elemento el último número es el salto cada cada cuánto quiero que que tome o que lea un número si por ejemplo de la lista esa que teníamos acá con 4 elementos yo digo que se guarda en mi var mi lista pero los elementos que van del 0 al 4 saltando de 2 en 2 ¿sí? entonces fíjense que toma el 0 primero salta true y viene a una lista ¿sí? ¿se entiende? o sea tiene el mismo comportamiento que el rango digamos que la anotación del rango exactamente exactamente el mismo el mismo comportamiento me permite a mí tener ese salto de elementos bien bueno ¿cómo hago para modificar una lista siempre trabajando con estos con los subíndices yo tengo esta lista acá y fíjense que digo mi lista y entre corchetes el subíndice en este caso el 0 fíjense que cuando lo escribo así directamente me estoy refiriendo al elemento que está en ese subíndice que indico entre corchetes y acá digo a ese elemento de la lista esta que ponga este número entonces ¿cuál es el elemento del subíndice 0 el 22 bueno ¿qué hace? lo sobreescribe lo aplasta ¿sí? o si ponemos un subíndice 3 por ejemplo creo que le va a tirar error si no no está igual lo vamos a ver bueno esto es es más de lo que veímos hace un rato es para saber que cuando yo por ejemplo muestro el uno de los del inicio del final y al otro no lo pongo eso quiere decir que va a ir hasta el final ¿sí? ¿se acuerdan que va de inicio a fin y con salto en el caso este si quiero que salte de dos en dos o así bueno yo tengo esta esta el variable l que guarda esta lista y digo si quiero tomar desde el elemento uno que es true con subíndice uno hasta el final de la lista que quizás no conozco entonces digo desde uno dos puntos no escribo nada entonces el programa entiende que va a ir hasta el final de la lista si por eso devuelve true y una lista todo lo mismo para en el caso de que no muestre no exprese el inicio que va a tomar desde el principio de la lista hasta el número hasta el subíndice dos ¿sí? cero y uno hasta el subíndice dos menos uno recuerden que no lo toma el número de la derecha y si lo pongo así bueno va a entender que va desde el principio hasta el final y acá lo mismo solo que se expresa el salto bueno lo mismo ocurre en el caso de que quiero modificar varios elementos no solo uno si por ejemplo aquí yo de esa lista que llamé L desde el elemento cero hasta el dos hasta el uno que no lo tomo o sea 99 y true quiero que se reemplace por esta lista o por estos elementos cero y uno entonces la lista L que guardaba 99 true y una lista y esta otra ahora guarda cero uno una lista y la lista esa de uno y dos fíjense que también se puede modificar el tamaño de la lista haciendo esto de de esas correcciones o de esas sustituciones en este caso la misma lista de hace un rato pero yo quiero reemplazar los elementos de que van de cero hasta uno inclusive subíndices por una lista que guarda un solo elemento booleano falso entonces ahora L vale falso una lista y uno y dos bueno este es uno de los métodos que tiene este tipo de datos que son las listas que nos sirve para agregar elementos a nuestras listas fíjense que tengo esta lista bueno y con la función con el método append entre sus paréntesis le voy a indicar el elemento que yo quiero agregar a la lista noten como se ve acá que este método append lo agrega al final de la lista ¿si? ¿cómo lo uso? bueno el nombre de la lista punto append y entre sus paréntesis el elemento agregar esta es una función cumple una función parecida el método insert solo que fíjense que a mí me permite insertar un elemento a una lista pero en el subíndice que yo le indique ¿de acuerdo? por ejemplo tengo esta lista y luego digo li.insert en el subíndice 2 en la posición 2 que inserte este elemento un string que dice new fíjense fíjense cómo es que se posiciona en el subíndice 2 0 1 y 2 que era de este bueno lo lo se posiciona y corre todo el resto de los elementos hacia la derecha ¿sí? bueno este es otro método que nos permite concatenar las listas así como hacemos con los string bueno también podemos concatenar con esta función las listas yo tengo esta lista li y si quiero concatenar otra lista que la la pongo como argumento de entre sus paréntesis fíjense una lista que guarda dos elementos to y elements entonces cuando voy a imprimir de nuevo li ya está concatenado todo ¿sí? ya es una sola lista el método remove me permite a mí eliminar el elemento que yo pongo como argumento entre sus paréntesis por ejemplo en este caso ven que tengo esta lista larga luego digo li.remove z que es un string y fíjense que cuando lo vuelvo a imprimir lo saca ya no está y lo mismo sigo haciendo para cualquier otro elemento y puedo poner remove y la posición de algún elemento n sí pero tendrías que hacer remove li y entre sus corchetes el subíndice claro así porque generalmente yo no conozco el elemento claro sí 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 entonces bueno y para las búsquedas fíjense que lo podemos hacer de esta manera tenemos estos métodos eso es lo que yo les decía hace un rato fíjense que tengo esta lista y con el método index yo ingreso el elemento de la lista y me devuelve su posición sí fíjense 0 1 2 3 4 y 5 example está en la posición 5 y profe puede hacer lo mismo con o sea pero con el número y te devuelve como el nombre sí 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 eso lo haces directamente con el con el subíndice vos pones li 0 y te devuelve el elemento a el string a y así bueno y acá están las operaciones para hacer en una lista fíjense que se puede también concatenar de esta manera así como lo hacemos con las palabras también se puede hacer ese acumulador fíjense acá ven li más igual to y se acumula también también se pueden hacer multiplicaciones fíjense que yo aquí multiplico la lista 1 2 por 3 y cuando lo imprimo se me multiplica 3 veces la lista pero se me guarda en una sola y hay un montón ahí en la en la teoría van a tener muchas de estas cosas bueno las tuplas las tuplas en cuanto a la definición es prácticamente lo mismo y y a la vez no ¿por qué? porque una tupla a mí lo que me permite es almacenar varios tipos de datos inmutables si esa es la gran diferencia con las listas de que las tuplas son inmutables ¿qué quiere decir? que no se pueden modificar una vez que se han creado no se pueden modificar no se pueden cambiar ni los valores ni hacerla de mayor tamaño o de menor tamaño quiero mostrarles algo a ver déjenme quiero decirles las diferencias básicas entre una lista y una tupla ¿están viendo los gráficos? ¿sí? ¿sí? ¿sí, profe? ¿sí, profe? ¿sí, profe? ¿sí, o qué? Bueno, a ver ¿cómo hacer así? Sí, este también bueno 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 este está así Bueno, ¿qué es lo que les quiero mostrar? ¿Por qué? ¿Por qué usar listas o por qué usar tuplas? Fíjense que estas son las tuplas. Y estas. Bueno, aquí. Gracias. 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 Ya ahí, mientras van viendo, se puede ver la definición. De ambas. ¿Cómo es la sintaxis? ¿Cómo se define una lista? ¿Cómo se define una tupla? Bueno, a ver si esto lo puedo hacer más chico. Bueno, voy a estimular. Ok. Entonces bajemos este. Bueno, ahora sí. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Fíjense que una tupla, bueno, además de tener todos sus elementos que son invariantes, o sea, no pueden cambiar. Si una tupla tiene ese tamaño, no puedo modificarle, no puedo agregarle valor, no puedo sobreescribirla, no puedo, no sé, como insertar otro elemento. No puedo hacer esas cosas, no puedo hacer esas cosas, no puedo hacer esas cosas, por eso no tiene esos métodos. Lo que, la diferencia principal es que al ser una lista como constante, o sea, que su forma es constante, eso hace de que sea mucho más rápido de trabajar con ellas. Fíjense que esto es lo que se guarda en la memoria RAM, ¿no? Este es todo una lista. Pero fíjense que, obviamente, en ambos casos, la forma es secuencial, la forma de seguir la lista, de leer la lista, y la tupla es secuencial. Pero, una lista no tiene un tamaño definido, ¿de acuerdo? Porque yo, no es que yo le digo, bueno, esta lista va a ser de 10 elementos, como ocurre en otros lenguajes, por ejemplo, y solo puede tener 10. No puede tener más elementos ni menos, tiene 10 elementos. Entonces, tiene esos espacios, tiene ese espacio de memoria. En este caso, en Python, las listas, como se les puede agregar valores, como se los puede modificar, y también cambiar el tamaño de esa lista, eso hace de que su tamaño sea incierto. Y de esa manera, siempre va a haber un lugar espacioso en la memoria cuando se haya guardado una lista. Y por eso, fíjense que, este puede ser el primer elemento, aquí en este cuadrado, en este rectángulo, y el otro elemento puede estar acá, puede estar pegadito, o puede estar mucho más acá. Eso por el tamaño de las listas. En cambio, la tupla, como es un dato fijo, algo que no se puede modificar, siempre va a tener el mismo tamaño. Entonces, fíjense que a la memoria le va a resultar mucho más rápido poder trabajar con algo que está así, un elemento a la par del otro, que está recorriendo toda una porción de memoria que guarde una cantidad de elementos dentro de una lista. ¿Lo ven? Si nosotros lo vemos así, podemos entender cuál es la, por ahí, la diferencia, y cuál sería la ventaja de usar tupla. Porque uno puede pensar, ¿de qué me sirve crear algo y no poder modificarlo? Bueno, una de las grandes, de las grandes diferencias es esa, de que al trabajar con tupla, me permite a mí trabajar con mayor velocidad. O sea, la memoria va a trabajar con más rapidez con una tupla que con una lista. Por esto que les mencionaba hace un rato. ¿Se entiende? No, a mí no me quedó claro. O sea, lo que yo entiendo es como que yo no sé qué hay en cada posición de la lista, ponele. No es una lista seguida de elementos. Claro, eso, básicamente es esto de que, como, si bien es una secuencia de datos, como el tamaño no es fijo, o sea, si vos preguntas por el tamaño de una lista, lo puedes conocer. Pero a lo que voy es que, cada vez que se trabaje con una lista, puede cambiar el tamaño en cualquier momento, ¿entendés? Se puede cambiar de una lista de cinco elementos a una lista de veinte elementos. Entonces, la memoria tiene como un espacio para esa lista. Porque sabe y tiene que estar preparada para todo lo que pueda llegar a almacenar, a necesitar. Exacto. Sí, eso sí entiendo, digamos. Pero ponele, yo creo una lista, y a medida que voy agregando elementos, se van agregando uno a la par del otro, por así decirlo. Sí, 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 sí. A menos que yo elimine un elemento del medio, es lo que me imagino, queda como el hueco, digamos. Como basura, digamos, en ese hueco. No es que se acomoda automáticamente, digamos. No sé si me explico. No, sí, 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 sí. O sea, yo elimino un elemento y queda el hueco. Y el tamaño de la lista sea chica. ¿Entendés? Pero sigue ordenada. ¿Eh? Sigue ordenada. Claro, exactamente. Pero a lo que voy es esto. Por ahí quería graficar el hecho de cómo es que, ¿cuánto tiempo le podría llevar a la memoria RAM recorrer una lista sin poder tener como fijo el tamaño de ella, el tamaño de la lista, que al trabajar con una tupla, que desde ya sabe que los valores son fijos, y que el tamaño es fijo. Bien. ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Disculpe. A ver, esto sería más o menos algo así. Entonces, si en la lista yo tengo, digamos, las varias cajas en diferentes lugares, entonces los elementos que yo a lo mejor coloque en forma, en la instrucción, en forma ordenada, esos elementos van a ir a parar a diferentes cajas, que a lo mejor pueden quedar cajas vacías en el medio, pero en la tupla es como una estantería, va directamente hacia esa estantería que tengo todas las cajas en forma secuencial, todas ordenadas, más o menos es lo que entiendo yo. En realidad, como les había dicho, ambas son secuenciales. Ambas. Si ustedes ponen en este orden, si preguntan por el subíndice cero, le va a mostrar el uno. Si le preguntan por el subíndice uno, le va a mostrar el tres. Si le preguntan por el subíndice dos, le va a mostrar el siete y así. También es ordenada y también es secuencial. Lo que quería graficar con esto es el hecho de cuánto le lleva a la memoria, a la memoria RAM, recorrer una lista sin tener como fijo, como prefijado el tamaño de esa lista, a una tupla que siempre va a tener el mismo tamaño. Siempre. Porque las tuplas, una vez que se definen, ya no se pueden modificar. ¿Se entiende? Yo no le puedo hacer un insert, un append, no le puedo concatenar otra cosa. No. O sea, digamos que si yo hago una tupla de tres elementos y una lista de tres elementos, me va a mostrar primero, o sea, me va a mostrar más rápido la tupla que la lista. Sí. Sí, solo que quizás no se note cuando hagamos cosas simples. Más que nada cuando trabajemos con algo más. No, obvio. Pero bueno, digamos, si la misma cantidad de elementos te muestran más rápido una que la otra. Exactamente. La recorre más rápido y demás. Bueno. Entonces, una tupla se define de esta manera, con paréntesis, y con los elementos separados por comas. Fíjense que también puedo, bueno, ingresar, y eso sí puedo hacer, como leer los elementos de la lista. ¿Sí? Y eso lo hago con los subíndices. No la puedo modificar, pero sí puedo leer el contenido. Bueno, esto hago para el acceso. También, fíjense que puedo hacer esto del slicing, de tomar una porción de la tupla, desde un principio hasta el final, o desde el, desde el, desde el, sí, y después, sin principio, o sea, que comienza desde el cero, hasta un cierto final. También puede ingresar de esta manera, fíjense, como, de forma inversa. Y esto es lo que les decía, la, la ligereza con la que podemos trabajar, con, utilizando tuplas, y que nos permite a nosotros ahorrar bastante memoria. Eso es más que nada, el tema de que al usar, listas, yo voy a estar usando, y tengo que estar disponiendo de, quizás, una gran, un gran espacio de memoria, y, y no, no tanto así con la tupla, porque yo ya tengo el tamaño fijo. Bueno, y los diccionarios, a diferencia de las tuplas y las listas, al momento de yo, acceder a un diccionario, lo voy a hacer a través de una clave. Los diccionarios son colecciones, que hacen eso, relacionar una clave, con un valor. Fíjense que se define, por corchetes, y también, este, clave valor, por llaves, por llaves, por llaves, perdón, con llaves, con llaves, gracias, gracias. Se separan entre comas, los claves valor, y fíjense, la clave, dos puntos, el valor que guarda, la clave dos, dos puntos, el valor, que guarda la clave dos. ¿Sí? Estos, hay algo, que se debe tener en cuenta, y es que, las claves deben ser, inmutables, o sea, no, no debemos, cambiar, las claves, tienen que tener el mismo valor, los valores sí, pero las claves no. profe, disculpe, eso sería entonces, para entender, sería que yo, genero un diccionario, en el cual, coloco, digamos, mis claves, serían los números de documento, y mis valores, sería un string, que serían los apellidos, y nombres, por ejemplo, de personas. Exactamente, tal cual. ¿Profe? Sí. O sea, podemos tener una clave, por ejemplo, y el valor de esa clave, puede ser a la vez, no sé, una lista, y podemos cambiar, no cambiar la clave, sino el valor. Sí, 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 bueno, una clave, está relacionada con un valor, pero bueno, justamente, como vos decís, ese valor puede ser, un booleano, un string, un entero, un flotante, una lista, una tupla también, si se quiere, u otro diccionario, así que sí, bueno, la forma para ingresar, para acceder a esos elementos, es, como parecido al subíndice, como lo hacemos con las listas, y tupla, solo que ingresamos entre corchetes las clave, ¿sí? Yo pongo el nombre del diccionario, y entre corchetes la clave, y me muestra el valor que tiene esa clave. ¿Sí? También lo podemos, lo que podemos hacer es eliminar, eliminar los elementos, con este método del, con esta función del, que nos permite eliminar, el, el valor, que guarda la clave 2, ¿sí? Y bueno, también lo podemos modificar, por ejemplo, la, de ese diccionario que yo tenía, eh, tomo la clave 1, y lo reemplazo por este nuevo valor, y así, bueno, vamos a ver, ahora, un poco, esto, y ya los, los dejo trabajar, y ya los, bueno, fíjense, fíjense, entonces yo aquí defino, defino mi lista, la defino como una lista vacía, y luego, fíjense que bueno, si yo quiero imprimir mi lista, quiero imprimir, perdón, el tipo de, de mi lista, me dice, que es, bueno, acá está, lo otro es de abajo, que es de clase list, o sea, es, es el tipo, ¿sí? bueno, esto es la, la, uno de los métodos que le decía, el método appen, fíjense que, si a esa lista vacía que yo tenía, eh, acá, a esa lista, mi lista, hago punto appen, y le pongo el 15, como argumento, me, ven que me, ya de estar vacía, ahora me agrega el elemento, 15, me voy a, que se está corriendo esto, o sea, si esa lista tuviera varios, elementos, digamos, lo agrega al final, ¿no? Lo agrega al final, exactamente, sí, sí, bueno, eh, acá se va a ver eso, fíjate que, eh, no solo puedo agregar, un elemento, sino también puedo agregar, una, otra lista, como concatenando, aquí agrego otro elemento, entonces, primero se, agrega 15, y luego la palabra 15, y luego puedo, eh, agregar, al final, otra lista, una lista de elementos, entonces, mi lista, guarda 15, 15 en palabra, y una lista dentro de ella, bien, eh, ahora, otra cosa, eh, bueno, ahí está el insert, que es lo que hablábamos hace un rato, fíjense que a mí me permite, ingresar un número, en la posición en la que yo quiero, sí, o sea, le indico el índice, el subíndice, y el, como segundo parámetro, el, elemento agregar a insertar, como mi lista está vacía, fíjense que mi lista está vacía, entonces, eh, bueno, lo hagamos así, primero insertar, el 15, y ahora, fíjense que si yo, lo hago ahí nomás, a los dos, me inserta, el otro elemento, ¿de acuerdo? es la posición 1, la que toma, como no había nada hace un rato, esta posición 1, en realidad fue el primer elemento, 15 fue el primer elemento, es bueno, ahí está la función remove, también, fíjense que si yo, digo que de mi lista, remueve el elemento 15, sí, entonces, lo va a buscar, y lo remueve, ah, perdón, no lo imprimí, acá lo imprimo, y esto también lo voy a comentar, ahora sí, bueno, una consulta, sí, ahí cuando ponés mi lista insert, en la posición 1, que en realidad sería la posición 2, o no, o sea, al estar la lista vacía, sí, y al empezar el índice en 0, en realidad, el resultado de la lista, tenía que ser como, un hueco, y el 15, claro, pero no, no, no toma ningún hueco, no lo toma, claro, toma, se posiciona ahí como, como único valor, porque está vacía, no, ah, si la lista estuviera, con elementos, sería en la posición 2, por así decirlo, claro, por lo que el índice empiece en 0, sí, 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 se posiciona ahí, y, y puede, como, sobreescribir al que estuviera ahí, listo, bueno, a ver, quiero ver esto, yo tengo, inserta 1, 20, y luego, remuevo 15, y esto, no sé por qué, me muestra ahí, porque debe ser que no la encuentra, el valor 15, ahí está, ahí está, ahí está la lista, y cuando voy a remover, ahí está, ven, me imprime solo el 20, bueno, esto, noten que, esta función, este método remove, va a eliminar el primer ítem que encuentre, si en mi lista, hay más de, de un número 15, va a eliminar el primero que encuentre, sí, eso para que lo tengan en cuenta, bueno, profe, y el, el remove va siempre de izquierda hacia derecha, no podemos hacer que vuelva de, de, inverso, de derecha hacia izquierda, no, 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 tiene su, su recorrido, bien, profe, o sea que al remove, no le podés poner tipo, el índice, y elegir así, no, no, vos solo le pones el, el número, el elemento, le tenés que poner el elemento, y se lo podés poner de cualquier manera, como, el, el, el elemento y, de una lista también, pero tiene que ser el elemento, bueno, la función clear, me va a permitir a mí, dejar vacía, una lista, si, eso es lo que me permite, yo, tengo una lista con elementos, si hago, mi lista, punto clear, lo que me, me hace es, vaciar esa lista, dejármela, limpia, esta función de, si, de copiar, lo que, lo que hace es, tomar, a esa lista, y, copiar, todo su contenido, en una, y guardarla en una variable, si es que yo quiero guardarla en una variable, pero, en el caso de que yo, quiera, o haga algún, algún, alguna modificación, en la lista original, esa no se va a ver afectada, sino que ya se trata de otra lista, diferente, caso distinto, es cuando, yo hago esto, en una variable, como, almaceno, la lista esa que yo tenía, línea, fíjense que lo que hago aquí, se llama, hacer una referencia, B, es una referencia, de mi lista, en este caso, A, es una copia, de mi lista, ¿sí? por tanto, si es que yo, en, en, en líneas más abajo, aquí por ejemplo, bueno, ahí les voy a mostrar, voy a dar un valor a mi lista, porque, la dejé vacía, lo voy a dar con, y, y acá vamos a decir, que en A, se guarde, una copia de mi lista, y en B, se va a guardar, mi, lista, o sea, la lista, así, tal cual, luego, fíjense que yo voy a hacer un clear, o sea, voy a limpiar mi lista, y veamos quién, quién se ve afectada, ¿de acuerdo? Entonces, corro esto, imprimo A y B, y ven, A, se mantiene así, tal cual como, como era mi lista, mientras que cuando yo, modifiqué, la lista, y la limpié, B también, hizo lo mismo, lo ven, porque lo que yo imprimo acá, es B, entonces, B, hace lo que yo hice, en, en la variable, en mi lista, en la, en esa lista, bueno, bueno, esto es lo que ya, lo decíamos, cómo recorrer una, una lista, este es la, el método index, para ingresar a los, conocer, los subíndices, ven que se ingresa, el index, punto, y el elemento, no el subíndice, sino el elemento, si, viene a ser, el, la función, opuesta, a estos que están acá, bueno, y con las tuplas, es lo mismo, fíjense, de que, cómo es que se define, una tupla, esto, por ejemplo, esto así, no es una tupla, esto, tampoco es una tupla, sí, eso es para que tengan en cuenta, esto sí es una tupla vacía, esto es una tupla, con elementos, varios elementos, y esta no es una tupla, esto viene a, a ser, lo que se conoce, como un conjunto, si hay en la teoría, van a ver sobre esto, bueno, ahí está ese slicing, también en las tuplas, o sea, de recorrerlos, o de tomar porciones, y aquí, fíjense que, bueno, también hay, hay unas funciones, que nos permitan a nosotros, así como convertimos, los flotantes, a enteros, o los strings, a enteros, también podemos convertir, las tuplas, a listas, y viceversa, ¿sí? eso lo hago, por ejemplo, con esta función, tuple, ¿sí? y pongo entre sus paréntesis, la lista que quiero convertir, a tupla, y lo mismo con la lista, ¿sí? Bueno, noten, sí, fíjense, lo que ocurre acá, yo en mi tupla, hago, eh, guardo en mi tupla, eh, uso mi tupla, y, le sumo, otra tupla, ¿qué hago aquí? no estoy modificando nada, sino, que, eh, lo que hago es crear una nueva tupla, ¿se entiende? o sea, la, la nueva variable no es, una, una copia de la anterior, no, sino que es, es una nueva variable, ¿sí? o sea, que en mi tupla se va a guardar, esto, y, más otra tupla, ¿quién era mi tupla? en este caso era, donde la tenemos, aquí, bueno, tenía estos elementos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, eh, y bueno, acá está lo de los diccionarios, eh, eso es lo que nosotros decíamos, aquí está, ven, lo de conjunto, que esto, esto así, no es un, una, un diccionario, sino que es, un conjunto, lo que se conoce como conjunto, para definir un diccionario vacío, lo hago así con las llaves solamente, esto no es un diccionario, y esto tampoco, esto sí, clave, valor, coma, clave, valor, fíjate ahí, no me acuerdo quién es el que preguntaba, cómo es que se le asigna a una clave, una lista, de elementos, sí, después se muestra cómo puedo ingresar a ellos, bueno, esto, esto les va a quedar ahí en el, en la plataforma, para que lo puedan chequear, para que puedan echarle un vistazo, los métodos de, de diccionario, son estos, bueno, de la misma manera, pongo entre sus corchetes la clave, para que me muestre, el elemento, el valor, fíjense que esta función, get, me devuelve a mí, la, la clave, esa clave que, que tienen, los diccionarios, por ejemplo, yo digo, mi, dic, mi diccionario, punto get, y le paso, la clave, como, no, no le paso la clave, le paso el, valor, no, le paso la clave, y me devuelve, el valor, sí, lo mismo aquí, en el caso de los ítems, fíjense, que lo que hago es, en mi diccionario, punto ítems, y lo que me devuelve, es, los pares, sí, o sea, la clave y valor, de ese diccionario, ¿se entiende? Bueno, esto es para que lo, lo puedan revisar, me hubiera gustado, mostrarles todo, pero bueno. Profe, ahí en, en ítems, en el diccionario, ¿tienen alguna posición, en la clave y el valor? O sea, igual que una lista? No, 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 bueno, esa es una de las grandes diferencias, que el, el diccionario, no es una secuencia, de datos, sino que es como, un mapa, ¿sí? No, no tiene un, un orden en sí, sino que, nosotros podemos ingresar a sus elementos a través de las claves, ¿de acuerdo? De alguna manera, cuando, cuando por ahí se quiere imprimir, o se quiere conocer todos los elementos, de un diccionario, se los puede recorrer con un for, por ejemplo, pero, es como que Python le da, por decirlo así, algún, algún tipo de orden, para que te muestre, por ejemplo, el, todo, todas las claves, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ves para, y, en mi diccionario, que se imprima, bueno, en realidad, acá tendrías que hacer el punto case, el punto keys, para que te muestre, todas las, las claves, ¿sí? Ahí, y te muestra todas las claves, bueno, y el último, lo último que sí quiero mostrarles, es esto, fíjense, este, se crea una lista, o una tupla, y, si yo quiero saber, si cierto elemento, está en esa lista, lo puedo hacer de esta manera, usando la palabra reservada, in, ¿sí? x, en lista, en mi lista, y, esto, es una comparación, bueno, lo tomemos así, y lo que me va a devolver, es verdadero, falso, y eso lo puedo usar, en if, en un for, en un condicional del while, y demás, ¿se entiende? Por ejemplo, no sé acá, si yo quiero saber, si hay un determinado valor, dentro de esa lista, digo, bueno, para, para x, que recorre en mi lista, si, a, en mi lista, entonces, que lo imprima, y ya me va a imprimir, sobre ese elemento, ¿de acuerdo? Hay algo, hay algo que no se entienda, yo creo que, bueno, en la práctica, ahí van a, van a poder, sacarse muchas dudas, así que, bueno, a ver, les voy a mostrar el práctico, perdonen que se haya hecho tan larga, pero es que quería mostrarles, todas las cositas, que se pueden hacer, no, está bueno, porque son muchas herramientas, digamos, que facilitan, después a la hora de trabajar, exactamente, y, y ahí tienen como, todo ese, ese abanico, de, justamente, herramientas, para que, ustedes puedan hacer el práctico, yo creo que con todo esto, sobre todo, con esas últimas partes, que les mostré, van a poder hacer, los ejercicios, que tienen en este práctico, perfecto, 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 bueno, fíjense, que este, este es el práctico, ya les voy a habilitar ahí la plataforma, Bueno, el ejercicio 1 dice, meter los números del 1 al 20 en una lista y mostrarla en pantalla. Hacer lo mismo para un rango de números indicado por su usuario. El segundo dice, pide un número y guarda en una lista su tabla de multiplicar hasta el 10. Por ejemplo, si pide el 5, la lista tendrá 5, 10, 15, 20, hasta el 50. Luego, pide una cadena por teclado, mete los caracteres en una lista sin repetir caracteres. Bueno, hagamos esos tres ejercicios y de ahí seguimos la próxima clase. Obviamente ustedes van a trabajar en la semana, pero esto se vuelve interesante. Van a pensar mucho también en este práctico. Así que bueno, manos a la obra, que se tengan que ir. Como ya les vengo diciendo, si tienen dudas, pregunten. No se queden ahí con no entiendo o no me sale o me cuesta. Yo sé que les va a costar, a unos quizás no tanto, pero está bueno porque eso nos lleva a aprender la práctica. La práctica nos lleva a aprender y sobre todo sacarnos esas dudas. Así que bueno, eso, practiquen, practiquen mucho. Está bueno que puedan consultar ahí en el grupo de WhatsApp, porque a veces yo no puedo contestar, entonces contestan sus compañeros. Y está bueno porque nos sacamos dudas, aprendemos juntos y por ahí algo, una forma en la que yo no la veía, la ve mi compañero y demás. Sí, profe, está bueno. ¿Y qué tal su fin, profe? Ya no me acuerdo qué hice. Ah, no, sí. Ah, ¿es controlado? No, no, no. No, no, no. Estuvo bien, bien, tranquilo. Creo que el, no recuerdo si fue el sábado, no, el sábado estuve aquí en casa, como vino mi mamá, porque ellos son del interior y se tenían que hacer controles médicos, entonces estuve aquí en casa. Bueno, compartí con ella, también fui a visitar a unos adolescentes, que son alumnos. Y bueno, después, después tuve reunión el domingo a la noche, el domingo me fui al parque bicentenario y también a compartir con unos adolescentes de ahí. Bueno, profe, ¿y qué le estás enseñando? Le enseñamos, la Biblia, le enseñamos acerca de Dios. Está bueno, está bueno. Y profe, ¿ya se vacunó? Nada que ver, pero ¿ya se vacunó? Sí, sí, sí. Ya tengo la segunda dosis. ¿Pensó? ¿Qué vacuna? Dígame. Perdón. No nos entra en conversación, como estaba hace rato, recién. ¿Dónde te estás congregando? Y ahora, como no estamos teniendo reuniones presenciales, nos conectamos por Zoom, pero la iglesia a la que voy es ahí, está en Villa Lavalle. Ah, perfecto, perfecto. Sí, porque yo estoy acá en San Carlos y tengo, digamos, el templo, digamos, a dos cuadras de acá. Ah, mira. Y que el pastor nuestro es Juan Carlos Borges, y bueno, está interesante porque también estoy aprendiendo. No sé si vos estás desde que era chiquito o empezó hace poco esta cuestión. No, yo, tipo, 14, 15 años, como que recibí a Jesús en mi corazón y de ahí como que comencé a crecer, pero yo no era de acá, sino que era del interior. Yo me vine a estudiar aquí a los 18 años. Perfecto, ¿y vos de qué parte del interior sos? Soy de Sarabia, Apolineros y Sarabia se llama. Ah, Apolineros y Sarabia. ¿Y cuánto años tenés? Tengo 25. Ah, bebé todavía. Sí, chiquito todavía, pero realmente todas estas cuestiones del tema de aprender de la Biblia, como siempre digo, no es fácil, pero no es imposible tampoco. Porque son cosas, como te puedo decir, cuando la persona nace, bueno, está bíblicamente, nace con corazón puro, o sea, va a ver el rostro de Dios, como dice la palabra, bienaventurado el de corazón puro que verá el rostro de Dios. Y generalmente los seres humanos siempre estamos desviados y después volver. Obviamente él no hace excepción de persona, él está ahí esperándonos. Pero realmente es algo interesante. Yo también hace poco, digamos, desde el 2012 comencé, serían ya nueve años y no es fácil, obviamente, pero no difícil, digamos, en el sentido de que hay que poner mucha, sí, hay que poner mucha voluntad por las cuestiones propiamente del mundo que nos conlleva muchas veces a irnos por otras sendas. Y esto no es muchas veces por ni discriminar nada de eso, pero bueno, son cosas que debemos aprender tanto como lo han hecho los grandes profetas o los grandes apóstoles. Y me gusta, digamos, porque vos estás con los jóvenes, que justamente los jóvenes, niños y jóvenes son los que realmente necesitan esto porque tenemos muchas cosas muy cruzadas, muy cambiadas en todo este aspecto. Pero bueno, me alegro por vos, me alegro también por muchas, las personas que están acá, los compañeros también, ellos están en ese aprendizaje también. Y bueno, tarde o temprano, él nos llama en cualquier momento. Sí, sí, sí. Sí, más que nada es una cuestión de fe. No podemos explicar lo que Dios puede hacer en la vida. Es una cuestión de creerle, de creer lo que él puede hacer. Más que de creer en Dios, de creer que existe, de creerle a Dios y de depositar la confianza. Exactamente. Eso es lo que vos decías, yo siempre digo, creo en Dios y creerle a Dios son dos cosas completamente diferentes. Creerle es seguir todos sus mandatos, estatutos y mandamientos. Creo es algo de decir, bueno, creo, por una cuestión de hábito y tradición, nada más. Las cosas es seguirlos, como vos decís. Y bueno, en mi vida, dentro de mis altibajos, le agradezco a Dios muchas cosas, en muchas cosas, lo que es el Espíritu Santo me usó también, me hizo sentir el gozo, me hizo sentir ese gozo que es la alegría y la paz al mismo tiempo, las dos cosas juntas. Y ahora agradeciendo porque yo estoy, por ejemplo, como trabajo en el Hospital San Bernardo, yo tengo que la semana pasada, bueno, a mí me dio COVID el año pasado, junto con mi esposa y mi otra hija. La semana pasada le dio, está con COVID mi otra hija. Estamos en casa aislados. Obviamente yo no estoy trabajando porque estoy aislado preventivamente. Mi reintegro, si Dios quiere, el lunes 6 de septiembre. Mi señora también está aislada. Bueno, todos estamos aislados, digamos, acá en casa. Aislados significa entre comidas, encerrados. Y bueno, mi hija que le dio positivo también, que era la que no le dio el año pasado. Gracias a Dios. Todo bien, todo tranqui. Y bueno, ya siendo, desde que empezó con los síntomas del lunes 23 de agosto, hemos empezado a hacerle siempre las babos de eucaliptos. Eso es muy bueno para prevenir las cuestiones respiratorias, que es lo que atacan generalmente este virus. Y bueno, aprendiendo y bueno, todas estas situaciones Dios las pone porque debemos aprender algo también, por supuesto. siempre en las cosas malas hay algo por aprender y son concepciones propias de uno también, ¿no? Sí, 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 sí. Tal cual. Y está bueno, está bueno. Me alegra mucho que puedas conocer a Dios más que una religión, más que, no sé, algo que dicen, es que puedas tener una relación con Dios. Sí, sí, porque generalmente es lo que nos enseña a nosotros el pastor. Justamente, Jesucristo no es religión, sino es relación. Religión en síntesis, está ahí en Santiago 1, versículo 26 en adelante, ahí te dice que lo que es religión. En síntesis, religión es ayudar al prójimo, como te dicen en Santiago 1, 26 en adelante. Son cosas que uno entra mucho en las tradiciones, los hábitos. Vivimos, nacemos en un grupo familiar con tradiciones, hábitos y costumbres. Y bueno, de ahí cuando nacemos en eso, muchas veces creemos que es lo correcto, pero cuando a mí, en mi caso particular, no es que soy un gran lector de la palabra, pero por ahí estoy leyendo la Biblia en el término de un año y siempre Dios te corrige bastante y en mi caso particular, directamente todas esas tradiciones, hábitos y costumbres, directamente leyendo la palabra, Dios te dice malas tradiciones, malas costumbres y malos hábitos. Porque ahí te enseña las buenas cosas que debemos hacer. Y en síntesis, es vivir la vida y sin causar daño a nadie. Y bueno, eso sería, digamos, un resumen, digamos, de estas cosas. Sí, en realidad, en realidad, más que eso, o como evitar hacerle mal, es todo lo contrario, como buscar hacer el bien, o sea, lo que Jesús siempre hizo. Y es como el objetivo de todo aquel que decide entregarle su vida a Dios, es como llegar a imitar a Jesús, ¿no? Porque fue nada más y nada menos que Dios hecho hombre. Sí, eso, eso es verdad, eso es verdad, tratar siempre de hacer el bien, de tratar de, lo que pasa es que nosotros nacemos con cosas, digamos, que es el orgullo, la terquedad, la soberbia, la servidura, tenemos nuestras vidas, nuestras experiencias buenas, nuestras experiencias malas, y después, si por ahí, si nos encerramos en las experiencias malas, nos genera a nosotros amargura y odio, y por ahí, por esas cuestiones, podemos tener, digamos, muchas veces las malas actitudes. Obviamente, como está en la palabra, como el gran apóstol, digamos, Pablo, él estaba desesperado, digamos, para dejar el cuerpo, para ir junto a Cristo, porque mientras nosotros tengamos nuestro cuerpo, es bastante pecaminoso, así que, es una, es la lucha interna, que esa es la batalla más difícil, es la batalla contra el propio yo. Pero cuando tenemos, mientras tenemos el cuerpo, nuestro cuerpo, es la lucha contra todas las, las cosas pecaminosas, nuestros, los malos pensamientos, las, las malas cosas que se mueven en el mundo, las, las ideologías, las cosas tergiversadas, y bueno, tratar de, como vos decís, ser imitador de Cristo y tener más o menos la mente de Cristo y saber, digamos, actuar bien y perdonar, perdonar, porque es una manera de soltar cualquier golpe en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, los que ya tengan que hacer cosas, retirarse, se pueden ir tranquilos, ahora mismo les habilito la, la plataforma, para que puedan ver el tema. Perfecto, entonces, vamos, a mí se me hizo una ensalada, ¿no? Sí, 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 yo les animo a que sobre todo puedan ver el código, así lo van probando, eh, uy, lo van probando y ven como, como ejecuta. Perfecto, eh, entonces, vos ya lo vas a subir, entonces, al práctico este, en la plataforma. Sí, 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 eh, sí, ya está habilitado, genial. Ah, perfecto, me di entonces. Bien, entonces, bueno, eso sería todo, chicos, que estén bien, bendiciones, Dios me lo bendiga cada uno, y, buena semana. Fuerza, y a, a cuidarse con, con este tema del, del COVID, cuidarse y seguir con los protocolos, porque hay mucha gente que no sigue los protocolos, usan más los barbijos, y, yo estoy en un lugar a donde yo veo, las situaciones reales, de todo, de todo, en general, así que, cuídense, eviten, digamos, fiestas, se visten, todas esas cosas, puedo tener amigos, sí, puedo tener amigos, confío, pero yo no sé, cómo se mueven esas personas, este, y nos cuidemos, porque esto está, eh, a los chicos, a los chicos jóvenes, está atacando mucho ahora, a los niños, así que, nos tenemos que cuidar, y cuidar obviamente a nuestros adultos mayores también. Así es. Bueno, nos vemos chicos, que estén bien. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, chao.